Sí, es raro este objeto en este momento y hace unos años, bueno, se fue. Está bueno. En 2001 fue, y es, un momento donde volvieron a levantarse banderas y experiencias y esperanzas. Me explotó la cabeza, básicamente. Creo que la creatividad se puso en marcha. Mandarse a hacer, mandarse a hacer algo nuevo porque ya lo que se venía haciendo no va para más. Mujeres comunes, porque no venimos de una preparación teatral. La metodología del teatro del oprimido como herramienta política. Le ponemos voz a lo que no se dice y mostramos lo que todos ven y nadie cuenta de alguna forma. Para mí, teatro do oprimido es una estética de liberación. Conseguimos nos apropiar de nosotros mismos, entender la sociedad donde estamos y buscamos formas de transformación. Me encuentro, encuentro otro y existo. Somos el teatro de liberación, de transformación y de diálogo. Eso es teatro del oprimido para mí. Gracias por ver el video.